Iniciamos con las noticias más relevantes durante esta semana. Sudamérica fue el escenario de varios atentados contra oficiales y la oposición y el gobierno de Venezuela no alcanzaron un acuerdo tras tres días de negociación. Asia y Europa también fueron el foco de las noticias internacionales y por último, pero no menos importante, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio su discurso del Estado de la Unión. El crecimiento económico de Estados Unidos destacó en el discurso sobre el Estado de la Unión del presidente Donald Trump, quien aprovechó para instar a un apoyo bipartidista para su plan migratorio. La reforma al sistema inmigratorio fue uno de los pocos temas en los que el presidente Donald Trump emitió propuestas específicas durante su primer discurso sobre el Estado de la Nación. Esta noche hago un llamamiento al Congreso para que cierre finalmente las brechas que han permitido que la MS-13 y otras bandas criminales entren legalmente a nuestro país. Hemos propuesto nueva legislación que arreglará nuestras leyes de inmigración apoyando a los agentes del ICE y de la patrulla fronteriza. La propuesta del mandatario tiene cuatro pilares, según detalló. El primero de estas columnas de sustento de nuestro marco ofrece una trayectoria a la nacionalidad o la ciudadanía para 1.8 millones de inmigrantes ilegales quienes fueron traídos aquí por sus padres cuando muy jóvenes. Eso ampara prácticamente a tres personas más que lo que cubrió la administración previa, el gobierno anterior. Bajo nuestro plan, aquellos quienes cumplan con requisitos de educación y de trabajo y que muestren buena naturaleza moral, se podrán llegar a ser ciudadanos de los Estados Unidos durante un periodo de 12 años. El segundo pilar va dirigido a hacer más segura la frontera. Eso quiere decir construir un gran muro en la frontera sur, contratando a más héroes como CJ para que mantengan seguras a nuestras comunidades. A lo que es crucial es que nuestro plan cierra las tres terribles fisuras que explotan los criminales y los terroristas para entrar en nuestro país y realmente pone coto a la práctica peligrosa y horrenda de atrapar y soltar y liberar. El presidente también reiteró su intención de eliminar el programa de lotería de visas y limitar la inmigración familiar a cónyuges y niños menores de edad. Estos cuatro pilares representan un compromiso central que generará lo que es un sistema de inmigración legal, moderno y seguro. La respuesta demócrata al discurso llegó en voz de la delegada de Virginia, Elizabeth Guzmán. El presidente Trump presentó su plan que fundamentalmente cambiará el carácter de nuestro país. Un plan que no concuerda con la visión de nuestros fundadores, quienes veían a la diversidad y a los inmigrantes con orgullo. No debemos aceptar ni normalizar la forma atroz e insultante en la cual este presidente representa a nuestras comunidades. Hacerlo sería rendirse a un cuento falso y peligroso. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. La congresista por el estado de Virginia, Elizabeth Guzmán, dio la respuesta demócrata en español al discurso del estado de la unión dado por Trump. Veamos un poco más de esa respuesta. Es una nación que brilla como un faro para el mundo y que nos inspira para que nos atrevamos a alcanzar nuestro propio sueño americano. Lamentablemente, el presidente de los Estados Unidos no comparte esta visión para nuestro país. En su primer año de mandato, ha impulsado una agenda sombría y extremista que estropea nuestros valores nacionales y que arriesga la seguridad nacional. Su administración amenaza con arrastrar nuestra nación a un pasado vergonzoso en el cual nuestro pueblo fue juzgado no por la calidad de su carácter, sino por el color de su piel y por sus creencias religiosas. Las familias inmigrantes que le han dado nueva vida al sueño americano a través de su trabajo arduo y la creencia en los valores estadounidenses están enfrentando la incertidumbre, la ansiedad y el terror bajo el presidente Trump. Mientras los republicanos celebraron el discurso presidencial en las filas demócratas, crece el escepticismo hacia la gestión del mandatario. Nuestra cadena aliada de la Voz de América tomó el pulso del primer discurso sobre el Estado de la Unión emitido por Trump. Mi labor y la sagrada labor de cada funcionario elegido en esta Cámara es defender a los estadounidenses, proteger su seguridad, a sus familias, a sus comunidades y su derecho al sueño estadounidense, porque los estadounidenses también son soñadores. Mientras el mensaje formal del discurso sobre el Estado de la Unión apuntó a la unidad, la académica de American University, Cecilia Nahon, opina que en la práctica, en el tema inmigratorio, el mandatario volvió a ser divisivo. Hay un consenso, creo que bipartidista, respecto de que tiene que haber una reforma y que el sistema, tal como está, no está funcionando plenamente. Pero hay una división muy profunda respecto de qué es lo que hay que modificar. El presidente Trump insiste en vincular criminalidad con inmigración. Esto es inaceptable y además las propias estadísticas muestran que en realidad los inmigrantes no tienen una mayor tendencia a cometer delitos. Durante su alocución, el mandatario explicó los cuatro pilares que ha propuesto al Congreso para robustecer la seguridad del sistema inmigratorio. El que se refiere a la eliminación de la lotería de visas es aceptable, según el analista de American Enterprise Institute, Stan Bilger. Si queremos seleccionar a nuestros inmigrantes, los que preferimos, lo podemos hacer a un modo mejor que a través de una lotería. Con ciertas reservas, el experto también apoya la propuesta presidencial de que los soñadores puedan llegar a ser ciudadanos. No creo que sería aceptable una solución que dé un cambio a la ciudadanía a los soñadores, pero que no haga nada para los demás 10 o 11 millones de inmigrantes indocumentados. Entonces, ¿usted considera que se debe de dar la ciudadanía también a esos 11 millones? Pues no sé si... o sea, no creo que vayamos a deportar a esas personas. Quizás no la ciudadanía, pero algún tipo de estado legal me parece mucho más productivo. Y quizás las condiciones existan ahora para lograr una solución duradera, sostiene el analista político Willy Lora. Por ello, aconseja a la bancada demócrata y a otros críticos del presidente Donald Trump a aprovechar la oportunidad para negociar. 800 mil soñadores y 11 millones de indocumentados no votan. Entonces, no tienen un impacto en cuanto a las elecciones en Estados Unidos. Entonces, creo que es una presión política por el discurso, pero hay que ser un poquito más estratégico en cuanto a buscar una solución real. Verónica Valderas Iglesias, Voz de América, Washington. Desde este jueves, el secretario de Estado de Estados Unidos se encuentra de gira por Latinoamérica en Colombia, Perú, Argentina, México y Jamaica. Antes de partir desde la Universidad de Austin, Texas, Tillerson se dirigió a la prensa con un discurso en el que destacó la importancia de su viaje. Veamos qué más dijo. ...activas transnacionales que buscan dinero, poder y dejan en su estela destrucción y muerte. Como seres humanos, armas, opiáceos y otras drogas se contrabandean. Los blancos son las fuerzas policiales y los civiles. La epidemia de opiáceos de este país es una representación clara y trágica de cómo estamos interconectados en hemisferios. La violencia y las drogas no se detienen en la frontera sur. Por eso, seguimos usando un enfoque coordinado multilateral para reducir la influencia de estos grupos. Llegó la hora de librar nuestro hemisferio de la violencia y devastación que promueve. Yo co-presido un diálogo de alto nivel con el secretario Videgaray de México para discutir nuevas formas estratégicas para poder quebrar a estas organizaciones. Tenemos que tener nuevos enfoques para destruir sus modelos de negocios, carteles que funcionan como otras organizaciones de negocios. En otros temas, el gobierno estadounidense autorizó la entrada de refugiados de 11 países a Estados Unidos, aunque aumentó las medidas de seguridad del programa de admisión. Según grupos de defensa de derechos de los refugiados, Egipto, Irán, Irak, Libia, Mali, Somalia, Sudán del Sur, Sudán, Siria y Yemen están en la lista de naciones que pueden ingresar a territorio norteamericano. Pero ahora las personas que soliciten refugio enfrentarán evaluaciones más estrictas basadas en el riesgo que podrían representar para Estados Unidos. Después de los atentados del 11 de septiembre, se inició con la lista de naciones que representan un mayor riesgo potencial para el país. La nómina fue actualizada por última vez en 2015. Vamos a una pausa, pero al volver venimos con lo más destacado en Sudamérica. Varios atentados, reformas en el gobierno y Venezuela sigue sin acuerdo. Ya venimos. Seguimos con más información internacional de esta semana. Tras los atentados ocurridos en Colombia, que dejaron siete policías muertos y docenas más heridos, el presidente Juan Manuel Santos suspendió el quinto ciclo de negociaciones que se estaban llevando a cabo con el Ejército de Liberación Nacional. Para continuar la negociación de paz, esta doctrina exige un mínimo de coherencia. Al mismo tiempo, mi paciencia y la paciencia del pueblo colombiano tienen sus límites. Por lo tanto, he tomado la decisión de suspender la instalación del quinto ciclo de conversaciones que estaba prevista. El quinto ciclo de conversaciones que estaba prevista para los próximos días. Hasta que no vea coherencia, coherencia por parte del ELN, entre sus palabras y sus acciones. Le he reiterado a la fuerza pública que deberá seguir cumpliendo con sus deberes constitucionales con la máxima determinación. El quinto ciclo de conversaciones se instalará cuando el ELN haga compatible su conducta con la exigencia de paz del pueblo colombiano y de la comunidad internacional. El Ejército de Liberación Nacional se adjudicó el atentado contra una estación de policía en Barranquilla, donde fallecieron cinco uniformados. En el barrio Soledad Atlántico y en el municipio de Santa Rosa, departamento de Bolívar, fallecieron otros dos policías, hechos que las autoridades investigaron. No solo Colombia sufrió atentados violentos, la policía de Ecuador sufrió un ataque con un coche bomba, semidestruyendo un cuartel y dejando 28 heridos leves. Lenín Moreno, el presidente ecuatoriano, decretó estado de excepción por 60 días en los poblados de Eloy Alfaro y San Lorenzo, con el objetivo de fortalecer la seguridad de los 56.000 habitantes de esa zona. El presidente de México, Enrique Peña Nieto, expresó en un tuit su solidaridad con el pueblo y el gobierno de Ecuador. También las Naciones Unidas condenaron el hecho violento junto a la Embajada de Francia en Ecuador, que también se unió a las voces en contra de la violencia que sufrió el pueblo ecuatoriano. Y seguimos en Ecuador, donde se caldean los ánimos a pocos días de que se realice un referendo para decidir si continúa o no la reelección indefinida. El expresidente Rafael Correa, quien hace campaña para que no se lleve a cabo la reforma constitucional, fue asediado por una turba que atacó con basura y huevos al vehículo en el que se transportaba. El presidente Rafael Correa visitaba una radio local en el marco de la campaña electoral por el NO. A las afueras del medio de comunicación empezaron a llegar decenas de manifestantes, que gritando consignas lanzaban verduras, huevos y escombros. Transcurría el tiempo y la gente reaccionaba a cualquier movimiento en la puerta de salida, ante el operativo ejecutado por la policía y la intervención de mediadores. Llamar a la calma a los ciudadanos y que respeten la situación del orden y la seguridad ciudadana. Al mediodía a la policía no le quedó más que hacer uso de gas lacrimógeno para dispersar a los manifestantes, logrando así, en forma precipitada, la salida de Correa. Una encuesta de intención de voto refleja que la condena por corrupción dictada contra el expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, no ha afectado la popularidad del político. La condena de poco más de 12 años de prisión se encuentra en proceso de apelación, por lo que aún existe la posibilidad de que el líder del Partido de los Trabajadores pueda participar en los comicios. Datos publicados en medios locales muestran que Lula obtendría entre el 34 y 27% de los votos en los comicios. La tendencia que lo coloca como el candidato favorito se mantiene desde el año anterior. El margen de error de la muestra es de un 2% y también afirma que el expresidente ganaría en una posible segunda ronda electoral. La justicia brasileña lo condenó por haber recibido de una compañía constructora una residencia a cambio de contratos en Petrobras. Pasamos a Argentina. El presidente Mauricio Macri había anunciado tres nuevas medidas con las que busca mejorar la nación suramericana. Desde el 2017 había estado trabajando con cada ministerio del país. Y estas fueron las normas que decidieron implementar. Y la austeridad tiene que partir de la política. Es el lugar donde mucho tiempo los que debían entender el poder como un servicio estaban más preocupados por beneficiarse a sí mismos que por cuidarnos. La primera, vamos a reducir uno de cada cuatro cargos políticos del Poder Ejecutivo Nacional. La segunda, este año los funcionarios no tendrán un aumento de sueldo. Y la tercera, a partir de ahora los familiares de los ministros no van a poder ser parte del gobierno. En cuanto a la primera medida se toma para formar un gobierno más ágil y disminuir la burocracia. Por eso se reduce cerca de un 25% de los cargos públicos, lo que es un 25% del presupuesto de la política del Poder Ejecutivo, que equivale a mil cargos. Esto se convierte en un ahorro de más de 76.600 millones de dólares por año. La segunda medida dejará sin aumento de salario a los funcionarios de la Administración Pública Nacional con cargos de designación política. Y la tercera viene con la firma de un decreto para que ningún ministro del gobierno nacional tenga familiares en el gobierno. Con la que el presidente Macri asegura se perderán colaboradores muy valiosos, pero se tendrá un país más transparente. La delegación del gobierno venezolano anunció un preacuerdo en los diálogos de Santo Domingo. Pero solo minutos después de conocerse la noticia, los representantes de los sectores de la oposición en el diálogo lo desmintieron. Aunque sí reconocieron que hay avances, en estos términos se mantiene la expectativa por el resultado de estas conversaciones. Así anunció el líder de la delegación del gobierno venezolano en la mesa de diálogo en Santo Domingo, Jorge Rodríguez, el que describieron como un preacuerdo. Hoy, sectores de la oposición venezolana, la oposición venezolana y el gobierno de la República Bolivariana de Venezuela han firmado un preacuerdo. Nosotros le pedimos al mundo entero que respete y colabore con los términos establecidos en ese preacuerdo. Sin embargo, el líder del sector de la oposición que asiste a los acercamientos desmintió el alcance anunciado por el gobierno. Aún así, Julio Borges reconoció que hay avances. No hay acuerdo hasta que todo esté acordado y por eso el día de hoy no hay un acuerdo que podamos mostrar porque a pesar de que hay avances en algunos de los temas, no todos los temas han podido ser cerrados. Las contradicciones suman argumentos a quienes, como el dirigente opositor Andrés Velázquez, han expresado su desconfianza en el resultado del diálogo, especialmente frente a exigencias como el desmantelamiento de la Asamblea Constituyente. Por eso es que esa ANC tiene que ser objeto también del acuerdo. No puede continuar. Tiene que tener una fecha definitito. Esa inconstitucionalidad, esa arbitrariedad que significa eso. En el mismo sentido, se manifiestan los sectores opositores que no hacen parte del acercamiento en República Dominicana. No confiamos en las instituciones públicas porque las tienen secuestradas. Las tienen al servicio de una dictadura y no de la gente. Entonces, esperemos. Por la falta de unión en torno al diálogo en República Dominicana, el presidente venezolano Nicolás Maduro acusó directamente al gobierno estadounidense. Hay una presión inaudita del Departamento de Estado de los Estados Unidos para destruir los diálogos de paz de República Dominicana. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Vamos a nuestra segunda pausa y en el siguiente bloque tenemos las informaciones de Europa y Asia. Continuamos en este último bloque de Es Noticia Mundo con las informaciones de Europa y Asia. Iniciamos en España, donde el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, pospuso indefinidamente la investidura del independentista Carles Puigdemont como mandatario regional hasta que se le aseguren las garantías al líder catalán en el exilio. Además, el Tribunal Constitucional Español rechazó las alegaciones de Puigdemont contra la prohibición de que fuera investido presidente de Cataluña sin comparecer en el Parlamento. La decisión de Torrent de suspender la investidura provocó malestar en las filas independentistas, pero el portavoz del Partido Izquierda Republicana de Cataluña, al cual pertenece Torrent, dijo que esta decisión fue tomada para poder tener una investidura efectiva y eficaz para poder tener un gobierno y levantar el artículo 155 por parte del central. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, afirmó que el movimiento denominado La Primavera Árabe, que estalló en Túnez en 2011, no ha concluido. La afirmación del mandatario tuvo lugar durante un discurso ante el Parlamento tunecino. Macron dijo que hablar de la Primavera Árabe es hablar de una revolución y dijo que París apoyará el movimiento de transición política y democrática. Se conoce como la Primavera Árabe a manifestaciones populares a favor de la democracia y los derechos sociales organizados por la población árabe. Macron llegó a Túnez este pasado miércoles y tras concluir su visita de dos días, partió a Senegal. Y de Europa cambiamos al continente asiático. La primera ministra británica viajó a China para fortalecer sus relaciones comerciales con el país asiático tras la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Estoy complacida de que hayamos acordado intensificar la era de oro de las relaciones entre Reino Unido y China. Primer ministro Li, usted hizo referencia a la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Al hacer esto, pasamos a tener una mejor perspectiva del mundo. Mientras China se siga reforzando y abriéndose, nos comprometemos a profundizar nuestra fuerte y vital asociación. Nuestra relación es verdaderamente profunda. Además, ofrecemos beneficios reales para ambos países. Estamos trabajando juntos para tratar los desafíos de la seguridad nacional, como Corea del Norte, la esclavitud moderna, la seguridad de la aviación, construir economías sostenibles y mejorar nuestro comercio bilateral. También trabajamos para mejorar las relaciones de inversión, desarrollar nuestra fuerte educación y enlaces sociales. Y en otros temas, un incendio en una residencia de ancianos para personas con bajos recursos en el norte de Japón dejó al menos 11 muertos. El siniestro tuvo lugar en la localidad de Sapporo, en la isla de Hokkaido. Las víctimas, ocho hombres y tres mujeres, figuraban entre los 16 ocupantes de un centro de acogida gestionado por una organización local. Otros cinco residentes resultaron con heridas leves. Actualmente hay una investigación en curso para determinar las causas del incendio. Así lo indicó la misma fuente policial. Muchas gracias por acompañarme en este recorrido por el mundo. Llegamos al final del programa de este resumen de las noticias internacionales. Recuerden que nos pueden ver en Facebook y en YouTube. Nos vemos en una próxima edición. Gracias por ver el video.